Hay, podemos decir, tres, cuatro merengueros. No, son muchos. Hay uno que están doblando con un CD. Ay, Dios mío. Tenemos el caso de Benny Sadell. Y con un CD de una fiesta que no era ni con la orquesta de él. Dios mío. Mencionando el nombre de otro grupo. Bueno, mira, es sencillo. El doblar en presentaciones televisivas es algo normal. Ahora bien, usted debe ser profesional. Usted debe ser convicente. Como Cherito. Como es posible. Exacto. Como Cherito. Se invierte en usted mismo. Los merengueros no quieren invertir en sí mismo. Vaya, coge a su grupo, mételo a un estudio, márquele y grabe esa pista en vivo. Y cuando usted va a televisión, usted va con esa pista y usted solamente le va a plasmar su voz. Y la gente va a pensar que realmente usted está en vivo. Haga las cosas bien hechas. ¿Cómo es posible que Benny Sadell se aparece en un programa de televisión a cantar un tema que él ni se sabe bien? Y que lo grabó unos días que él perteneció a la Toro Band. Que ya él no pertenece a su orquesta. Y él mismo, de su voz en el CD que está tocando, menciona a la Toro Band. Señores, no sean ridículos. Oye, vamos a dejar eso. Vamos a dejar eso. Ya vamos a dejar eso. Porque es que si nos vamos a nombre. Enrique Castro. Cuálma, cuálma, cuálma. Es que son tantos los que andan doblando. Señores, si usted va a invertir de aquí para desbarazando domingo. Es un programa de televisión. Espérate, que estoy nervioso. Si usted va a invertir su chalito para allá. Usted le va a pagar un músico. Aguacate, increíble. Y usted le va a pagar un músico. Páguale y póngalo todo. Vamos, vamos, aguacate. A ver, vamos a pararnos. A recibir aguacate que lo tenemos aquí en vivo hoy. El hombre mismo ha estillado. Métete bien aquí aguacate. Ay, papá. El hombre mismo ha estillado y no desahogarse. Oye, ¿se vale todo? ¿Se vale todo? ¿Se vale todo? Está bien. Aguacate en la casa. El incrédulo. Señores, con nosotros el mambero aguacate. Ey, ey, ey. No me falte respeto. ¿Qué pasó? Yo no soy mambero. ¿Y qué es lo que tú tocas? ¿Bachata? 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 ¿Dónde están esos mamberos? No, pero ven acá. ¿Usted sabe el significado de lo que es un mambero? Dígame, a ver. Mambero. Vamos a dictar para que la gente del público sepa que... Es un ser que no tiene la capacidad, no tiene la voz para ser bachatero, ni el swing para ser merenguero. ¿Ese es su gesto? Canta todo rapeado. ¿Ese es su gesto? La mayoría son desafinados. ¿Ese es su gesto? 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 No tienen dinero para entrar a un estudio para grabar la música bien hecho. Y por eso se llama mambero, o sea, no llenan las expectativas de ser merenguero. Ese CD que ustedes ven ahí, costó alrededor de $40,000 en producirlo. No se va a sacar el dinero, no me importa. Está en iTunes, está en iTunes. No me importa, está en iTunes, está en Amazon. Pero tú me habías dado a mí 10, yo te lo hago. El problema es que esto no lo iba a hacer como hacen los mamberos. Se meten a un Berman y lo graban todos en un día. Yo no dije cómo, pero me habían grabado los otros, coño. Yo no, yo grabo mi música bien hecha. Yo creo que la gente se disfruta, esto está a la venta. ¿Está a la venta? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿En Ayrton? En Rincón Musical, en toda la tienda, va para Santo Domingo muy pronto. Perdón, allá este CD no entra. No entra. Yo voy a decir por qué. ¿Por qué? Óyeme, el tema promocional de este CD, ¿eso está vetado? Ay. ¿O tú no lo sabías? ¿Quién lo vetó? Dice Leonel. No, 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 él no puede hacer eso. No tiene valor, no tiene valor. No, no, el tema no está vetado, el tema sí se ha aguantado por la cobardía de muchos medios de comunicación. ¿Cómo? Por la autodictadura que se ha creado. ¿Cómo? La autodictadura mental de ciertos medios de comunicación, que le tienen miedo a los comentarios sociales, a los dueños del canal y amigos del presidente. ¿Vieron qué? Espérate, 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 una preguntita caliente. ¿Con cuál de los bomberos tú tienes problemas personales? Bueno, tener problemas, yo tuve unos pinchecitos ahí con el niño mío más chiquito, el sujeto. Jajajajaja Pero después yo no... Dije, ¿tú lo desafías a una tarima? No, él lo desafió, yo lo vi. ¿Él lo desafió a ti? El sujeto lo desafió, él estaba muy tranquilo compartiéndolo. No, pero yo quiero... ¿Tú te atreves a compartir tarima con el sujeto? No, porque ya lo rompió. Pero tú sabes nuevamente. ¿Tú sabes por qué yo no lo hago? Porque... ¿Va a pasar hambre después? No, 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 no. Si no es que no, ya no vale la pena. Ya no vale la pena. Él es una persona que él está muy alto para mí. Muy alto desde su punto de vista. Él no quiere compartir tarima conmigo y ya lo expresó. Él no quiere ni siquiera que yo esté en un club donde él esté. ¿Cómo? Incluso la última vez que tocamos juntos, la regla que él puso fue que desde que yo tocara que me fuera, que no me quedara ahí. ¿Y tú? No, yo cumplí con su... ¿Eso fue en el contrato? ¿Lo pusieron? Sí, yo... Esto es en claro. La parada de Nueva York, nosotros lo... Sujeto tiene miedo de papá. No me quiere venir en fotos. ¿Y Rinald Crane? Él dijo que si yo tengo una acera que cruce para la otra, que él no quiere respirar el mismo aire mío. ¿Y Rinald Crane? No, Rinald Crane es mi hermano. Mi pana le deseó suerte, tiene mucho talento. Muchachos muy trabajados. ¿Y Tito Swing? Tito Swing es buena gente también. Aquí hay muchos DJ que si no ven algún beneficio, o algo no quieren... Por ejemplo, DJ Factory. Y Factory Artista. Una pregunta, Chino. Se dice a veces, porque hay mambero en Nueva York, que estoy tocando. ¿Cuántas fiestas tú estás tocando? Supe que tienes tres fiestas. ¿Hoy mismo tienes una fiesta o dos fiestas? Hoy tengo dos actividades. ¿Dónde tú tienes actividades de hoy? Hoy... Que se está grabando esto, 15. Estamos en Retro Lounge en New Jersey. Y luego vamos a Blue Lounge en Staten Island. Oye, me gusta el color blue. Sí. Me dicen por ahí que cuando va a hacer una gira, que hay gente que no está escribiendo de diferentes sitios de Europa. ¿Cuándo tú crees que tú puedas hacer una gira por Europa? Ya he recibido unas cuantas ofertas. Estamos, eh... Fregando con lo que es el... El staff de trabajo allá. Porque... Los promotores. Que matan los contratos y no se han firmado. No. Me parece que muchos promotores allá quieren que yo vaya solo. Sin horqueta. Y yo con... Yo sé que es muy bueno músico. Yo entiendo. Pero que... Es muy difícil para mí. Mi show depende de... De mucha improvisación. De muchas cosas fuera de los... Un show cómico musical que yo hago. Tú estás diciendo que... Entonces mi show depende de... De mucha improvisación. De muchas cosas. Ok. Que quizá con un grupo. Con un mes, dos meses de ensayo. No... Yo no lo puedo hacer. Chino. Vamos a hacer el show. Enrique. Te queremos. Los dueños del circo. La farándula en New York. Chino Aguacate. El Big Boss. Sugar. Soy Latino.net. Esto está a la venta. Chino Aguacate.com para más información. No lo compres. Yo lo voy a piratear. Y me fui. Aprender a grabar. Mambero.